que tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal eso que lo arregle papá, en esta ocasión el vídeo que traigo es arreglar una cisterna de un vc que no le entra agua y no se llena, comenzamos dentro y para poder resolver nuestro problema lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa de la cisterna y para ello sacamos los pulsadores hacia arriba, debajo tenemos un tornillo, lo desenroscamos y listo bueno me supongo que el problema estará en que alguna de estas piezas está atrancada o atorada, vamos a desmontarla, vamos a limpiar todo y lo vamos a volver a montar, para ello lo primero que voy a hacer es quitar el pulsador o descargador de agua, para el que no lo sepa esta pieza se encarga de descargar el agua o sea de vaciar la cisterna y nosotros el problema que tenemos es en el llenador y esta pieza que se encarga de llenar el agua es donde tengo el problema, la boya que tiene en la parte de abajo está agarrada por la cal con lo cual no permite al inyector meter agua dentro de la cisterna y como veis en la imagen empezamos desmontando girando la tuerca azul en sentido antihorario medio giro y ya podemos separar ambas partes, ahora seguidamente la desencajamos del eje central y ya tendríamos la pieza en nuestras manos y dicho eje encaja a presión seguidamente con la ayuda de un estropajo vamos a limpiar toda la cal que está pegada a las paredes de la cisterna y en todas las piezas y mientras realizo este trabajo ya sabéis que aprovecho para recomendaros que os suscribáis a mi canal, conectéis la campana para que estéis alerta de todos mis vídeos, los comenteis y me deis un buen like y ya para dejarlo todo súper bien le damos con un trapo y listo y ya como lo tendríamos todo limpio tanto la cisterna como las piezas que hemos desmontado anteriormente ahora procederíamos al montaje bueno y aquí estaría la parte un poquito más complicada de todo el trabajo que es ajustar la tuerca y el eje al inyector de agua por eso arriba os he dejado una foto para que lo tengáis más claro bueno pues voy a tratar de explicarlo como habéis visto ya he roscado la tuerca seguidamente al inyector le atravieso el eje tanto la tuerca como el eje son roscables pero para poder enfrentar ambas partes y poder roscar la tuerca azul tengo que roscar o desenroscar tanto el eje como la tuerca hasta conseguir el juego necesario para que la boya pueda subir y bajar libremente y eso sólo lo podremos conseguir nosotros ya que ahí el vídeo puede ayudarnos bien poco y una vez que ya lo tengo todo montado ajustado y regulado lo único que nos queda es llenar la cisterna y probar y en esta imagen vemos claramente cómo funciona el sistema de la boya con la tuerca y el eje y por último colocamos nuestra tapa el tornillo y los dos pulsadores bueno y de esta manera tan fácil hemos resuelto el problema de la carga de agua de la cisterna como siempre todos los viernes un vídeo más y mejor nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera adiós